Toda la actualidad política y económica con el doctor Abd el Jalil. En Espléndidos, hacemos periodismo independiente. Excelente, excelente. No toda la culpa es del verde, mi estimada y querida Daniela Rago. Bueno, usted dígame por qué. El gobierno la semana pasada lanzó que el dólar era la culpa, o mejor dicho, los que querían dólares eran los culpables de la crisis que se estaba viviendo. El dólar la semana pasada llegó a tocar los 350 pesos después de dar un salto de casi los 200 una semana antes. Ellos mismos generaron esta desconfianza. Es histórico en este país, bajo cualquier signo político que haya, que el dólar, cuando no hay una estabilidad política, cuando no hay una credibilidad de los gobernantes, el dólar pega al salto. Nos tenemos que remitir a las últimas elecciones, cuando pierde en las primarias Mauricio Macri, el dólar estaba a 40 pesos la semana anterior. Alberto Fernández, que se postulaba, no, se lo creía ganador en las elecciones, dijo, no, el dólar tiene que estar a 60. Y el dólar el lunes siguiente, después de las elecciones, se fue a 60. Pero no solo ese ejemplo tenemos. Tenemos otro que, según Juan Carlos Pugliese, ministro de Economía en la época de Alfonsín, dijo, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. O el otro ministro de Economía, que dijo que el que apuesta al dólar, pierde. O Eduardo Dualde, cuando fue presidente de la nación, que dijo, el que tiene dólares, va a recibir dólares. Y el que tuvo dólares, recibió uno a un tercio de los dólares que tenía en pesos. Ahora, luego de estos ejemplos, ¿es el dólar el culpable de este desbarajuste que se está produciendo en el país en las últimas semanas? No. Hoy hay una columna muy interesante en el diario La Nación de Carlos Pañi, donde da unos ejemplos muy cortitos que sirven para traerlos acá. Silvina Bataki, soy de paseo laboral por Washington, trató de limitar el ingreso de empleados al Estado. Porque ya el Estado tiene una nómina muy, muy grande como para seguir metiendo empleados. ¿Y qué hizo Santiago Cafiero? Antes de que Batakis pudiera sacar eso y por la duda. Habló en inglés y le dio mal y chau. Un poco más de 190 empleados en la cancillería, como para que cubría a sus amigos que no tenían trabajo. ¿Qué quiso hacer Batakis con respecto a las cajas que están manejadas por la Cámpora? Quiso empezar a manejarlas. Craso error. Craso error de Batakis porque no puede tocar las cajas que maneja una parte política que no está de acuerdo con el gobierno. Entonces, la culpa no es del verde. La culpa es de la credibilidad escasa que tiene un gobierno para el pueblo. Entonces, el pueblo se cubre o con bienes que los va a necesitar a futuro y ya los va comprando o recurre a la vieja y querida escuelita de comprar dólares. Ahora, como moraleja y como chistecito, la mejor inversión que existe en estos momentos de duda política es el papel higiénico. Porque es el único que da el 7 limpio diario. Sí, o porque nos va para él, ¿no? Ahora, no dicen que hay falta... Hablando en serio, ahora, no dicen que hay falta... Me voy a hacer reír. No dicen que hay faltante de papel higiénico, Doc. Que va a haber faltante. Porque son esos dichos porque como faltó Venezuela cuando empezaron a estar mal... No tenés nada que te dé el 7 limpio todos los días. Pero a vos te parece. ¿Te divertís, ni yo? Sí. ¿Viste lo que sale? No me falta el café. Eso es lo que no me puede faltar. El café. El café no hay. Hoy fui a tomar un café en un bar ahí en Córdoba y callado. Y me dice la señora, dice, no, conseguimos café. O sea, ¿qué es verdad eso? Es verdad. Yo pensé que iba a faltar. Tenemos que saludar a mucha gente que nos está mirando, pero ahí veo desde acá, perdónenme, Pablo Pereira Correa desde Uruguay. ¡Va! ¡Esa! Y yo vengo de ahí, ¿por qué no nos vimos, Pablito? Bueno, ¿y entonces qué hacemos, Doc? ¿Listo? Tardamos la bendición. Claro. A comprar papel higiénico. A comprar papel higiénico. Perfecto.